¡Suscríbete! 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 ¿Viste que arde? ¡Se corta mentante con el hip-hop más grande! ¡Te voy a matar con la punta y el sample! ¡Estamos en México, así que chinga tu madre! Tengo pedapero, de Gévere, éste ya está etiquado, no vuelves a seguir, messerguer. Yo te pongo gérmenes, gérmenes, tengo rimás baratas. Géveme, Géveme... Tenía 아니야, yo radié mejor, pero yo cecino no puedo ser peor. De alguna llamo y pocos segundos, Yo soy Ecuador, porque mi línea parte tu mundo Para ganarme, yo le escupo fuego Le gana el que tiene el doble tempo Y el doble de esto Toda la gente que yo ni me daña Viene y te mata Me quiere esconder el sabiendo que tienes un poco Y nadie mata Porque yo te escupo flama Haciendo doble tempo Y el RC me gana Quiero hacerlo bien, juro que vengo en cero Es hijo de puta, yo voy a dejarlo en cero Voy a recetar al rapero Te juro que tienes los huevos, pero hoy se te cayero Cuando yo vengo con ver, te juro te mato Pero está bueno, te juro que esto ya es un asesinato Te juro, quiero hablar del reciclaje Esta mierda, hablaste del RC Ahora sí, valiste mierda Rapeando que es muy bueno, por eso todo el tiempo es cruel Hacerlo como yo no puede él Él se llama Danny, está acá mi pueblo Danny Bell Este tanto se mete en el juego Pero por lo pronto yo os veo que tiene miedo Hacer como él yo no puedo O mejor dicho, hacer como él yo no quiero Hay mucho mejor rapero Y por sobre todo muchísimo más sincero Tengo un poder tan certero Que empiezo rapeando segundo y termino primero Cuando toca el chico con el estilo no me trapo Voy a lo tanto enloquecer la leyenda letra Oye gente, os cuento un chiste en el concierto Fluyendo bien en la base de doble tiempo Yo no quiero que lo venga Yo me voy a gritar para que lo venga No me importa que me creas Yo no dame, no sabía que no lo rapeas Hijo de puta Vengo a ganarle en honor a mi barrio Siempre como Warrior Este es el lobo de temario Y este es la loba en el armario La experiencia afuera no tiene honores Este es lo que digo, yo le cambio los colores Aquí se llama Iron, señoras y señores Pero en Bogotá él se llama Dolores Él se llama Dolores, me llama Iron el Real Porque yo soy el hombre de metal Sufre de un cáncer terminal Y para acabar su dolor les implico la inyección letal Sabes que yo vengo y yo le doy al coco Estar delante de asesinos la verdad me deja loco Yo te digo algo con arrelo Aunque vengas del infierno te puedo llamar mi cielo A ver si tú me dejas de ser un asesino Sabes por favor no puedo casar conmigo Y aunque bueno sabes para Membo lo hago Aquí está asesino para mí sí que es un mago Sabes que lo hago, yo ahora mismo no soy ningún patán Yo me declaro que él soy su fan Tú tienes muchos hijos papá Me dejas ser la madrastra de Johnny Beltrán Dentro de un oso de los poderes Todos hablan de precio Porque valor no tienen Me pongo a improvisar y esto es lo que queda Hablando de precio, pobrecitas de sus monedas Es cualquiera La manera en que se expresa este rapero Me viene a poner pero Yo sí tengo valor, pero valor de no nombrar a terceros Vas a ver hermano, tú lo que pueda Más que no te rimo, voy a hacer que retrocedas Puto falso, voy a hacer que te mueras Me jaste a Jesús solo por 20 monedas Por 20 monedas, por 20 monedas Eso es lo que vale tu talento y tu carrera A ver si es que llegas vivo Oye Mauso te va a vencer Por eso que conmigo tú vas a perder Recuerda en Argentina vas a retroceder Llorando lo que no eres y aplaude lo que voy a hacer Que me quieres tirar Yo no ocupo mi cuerpo a pendejo Yo te tiro con mi rap No entiendes, no sabes que estar por allá Clamando la pareja cuando te advierte Un jame, jame, jame Espíritu dice que me va a ganar Esta rapera solo es una cualquiera Por eso que a mí no me va a callar No te agrego, cuja tú Un jame, jame, jame Hola Gil, soy Brin Tengo muchas cosas que enseñar Pa, 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 de eso que te atropella Escucha mi puta rima, niña Porque sé que se hace bella Dale, dile que me aviente botellas Que se la voy a devolver con mensaje dentro de ella Se me pega, se me pega Venga a mis hermanos Aviénsale botellas Si quieres pásamela y te la doy yo Ya llamo a un mensaje Dice adentro Asesino le ganó Te va a doler más Y a ti te va a doler Te voy a cortar Porque sabes que yo me mato A lo que era Este se va a enloquecer Te va a doler más que la paliza Que en Colombia te metió en un miedo Es el izquierdo que tienes en la cabeza Si sabes rezar pues empieza Tú viniste siendo la sorpresa Pero a tu país no le doy yo Porque a ninguno le interesa No te voy a hacerte mierda Sea donde sea Te juro que ahora ya no tienes mi idea Me voy a su espalda Y dice parquea Le bajo el pantalón en su culo Dice patea Te juro Manos al aire de la gente Quieres que Dios te merece Te aprende Mi culo dice que me lastimen Y tu culo propiedad del pyme Lo que tú sé Sabes que te maltrata Adora yo después En serio Yo te falto el respeto Sé que tu orgullo Este mensaje A mí me dice el magneto Voy a metarte Con el arte que todo Y tengo una habilidad Para castigar todo Y tú no eres un lobo En la competición Eres el gatito De la organización ¿Por qué no te callas? Fucking motherfucker Tengo demasiado freestyle Se clavan como Navarra ¿Ay? Todo hace el precio Y el precio si baja Pero eres de Venezuela Tú no puedes comprar nada Este tonto es incompleto Lo que me muestra Me parece no es correcto Él no puede comprar nada Y eso es cierto Lo más importante No se compra Y es el respeto ¿Qué pasa a mi era? ¿Cómo viene con esto mal? El asesino Si es muy guapo Este vino Hasta podría ser modelo De ropa Para el niño Mira como vengas Cuando el joven va a jugar Porque siempre te voy a matar En el paladar La verdad yo quisiera estar en su lugar Porque gracias a su altura Puedes pasar el metro sin pagar Así que mira Te vengo a darte la balanza Vengo A no pasarme de lanza Me gusta tu confianza Porque has perdido mil nacionales Y no pierdes la esperanza El lobo dice que me va a madrear Si es que no gano la Red Bull Pero hermano Te tropezaste conmigo Y te partiste la madre tú Ahora sí Sin réplica Y sin ninguna reciclada Ahora sí Jos de la verga No me pueden decir nada Yo tengo la línea Demasiado buena Ni reciclando líneas Tú vales la pena Más vale la pena Te juro que me tocó Toco figura El hijo de puta No le encuentro el estilo Es como su cintura Juro que me veo No y saco verso Si es de la tuya Yo soy el reciclaje Pero tú eres la basura Yo soy el reciclaje Pero tú eres la basura Juro que me estoy Yo siento de verso Fuentos en excepción Yo soy el gatito De la puta organización Y es el marrano Que van a hacer carnitas Para alimentar Yo soy la basura Yo soy la basura Existo Por eso opto Todos los días Me avientan tus discos Yo soy tu pesadilla El bicampeón de PDM No me hace ni cosquilla Yo soy el cintura Yo soy el clima De un punchline Yo gano con quien sea Pues tengo un nivel real La vergüenza La triste tú La rectum nacional Pareces pendejadas Me hubieras dado el lugar Idiota Tú no tienes nada Pelota La nota Con mis frases Si frotan Tú ni los notas Porque vas muy rápido Cuando yo improviso Y te piso Y te quedas pálido Me la paso llorando Desde hace rato Porque el rapúr Me ganó un lomato Me dio mucho estilo Mucha humillación Pero tu batalla Te la ganó el apión ¡Maricón! Yo no me acuerdo La confianza Que yo vengo Darte Siempre con la fianza Obvio que el lomo No quiere la venganza Odio pendejo Porque los huevos Y el nivel no alcanzas Así que mira Tú eres una farsa Eso es lo que pasa Tu estilo ya fracasa Yo sí voy a hacer una venganza El 3 de diciembre Me pego de todos Estando en mi casa ¡Clan, clan, clan! Suena la campana ¡Clan, clan! Suena la campana ¡Clan, clan! Suena la campana Hoy te noqueo Como el chino Maidana ¡Clan, clan! Suena la campana ¡Clan, clan! Suena la campana ¡Clan, clan! Suena la campana ¡Para caray! Se me llega ¡Clan, clan, clan! Él tiene manos al aire Él aquí es catifla Y tú en tu país No eres nadie Hijo de puta Sabes que es triste Que yo en mi país Quedí pero en el tuyo Redwood no existe Él es el alfabeta Él dice que tiene la escopeta Tiene la escopeta Pero de Kurt Cobain ¡Prepárate ese soy! ¡Que va a salpicar su brain! Estoy en alma Cada verso que te pongo Yo voy a robarte el alma Te juro que tienes este pana La escopeta de Kurt Cobain Y tú la cara de Nirvana La cara de Nirvana La cara de Nirvana Si yo vengo a hacer esto En el fin Él quiere ser Shenzung Pa' robarme el alma Pero yo soy dibujante Así que cógelo con calma ¡Ay, tú me mamá complica! Si ni siquiera llega A la batichica Rica La vez que sea nueva Puta, te voy a violar En la batichueva Si esa la dije en el camerino Cómo se ve que está estudiando Lo que dice el asesino Mira cómo se viste el marica Se vistió tanto del Kaiser Que hasta el cabrón ya grita ¡Ay, tú me mamá! Mira, marino De buen estilo Mira ya, asesino Tanto Mírate, sucia Yo no soy Kaiser Soy el emperador de Rusia De Rusia porque es muy putín Y porque siempre lo saca Porque yo tengo aquí Sabes que ya Aquí te desespera No te irás Pero, clas Yo te vuelvo calavera Hoy vengo a matarlo Y es neta Te juro que traigo Más fuerza Cambié de parecer Hijo de perra Te voy a romper tu madre Aunque ganes o pierdas Ya, acabaste camarada Esa fue tu rima Estuvo de la chingada Pégame, pendejo Se me quita con pomada Este golpe en el orgullo Esto no te lo va a quitar nada Cuando piensas que eres el mejor Piensas que hasta Falver perdió El mundial del LOL Sabes que yo me voy a hacerlo Ya de esta manera Porque puro hermano Sabes que te desespera Pensabas que ganabas Antes de haber venido No se gana la liga Sin jugar los partidos No se gana la liga Sin jugar los partidos Lo que me dijiste Me parece muy divertido No digas que gano la Red Bull Solo porque es aquí Si te recuerdo la memoria Te partí el culo en Madrid Así que me tira camarada Yo vengo ya A darte la boca nada Mi gente sabe que fumo de manera exagerada Y por eso es que a mí un puto blot no me hace nada Esto de una manera demasiado letal Sabes que lo mato Este novato Es la instrumental A mí es un pesiclar Me parece lamentable Pero no me digas más raro A mí dime tu padre Improvisado con lo que eso Lo que yo estoy haciendo Con esto juro que aquí sueno grueso Quiere que le diga a mi padre A mí no me digas lo que es del paro Yo te mando a chingar a tu padre Si quiero hacerle mejor y yo lo gozo Su celular es costoso Pero su cuello está muy grosso Mi cuello está gordoso Es que de tantas medallas que le cuelgo A veces doloroso No estás matando a su hijo Solo lo estás intentando Sacaste el arma y al parecer está temblando Jurado porque están dando replicas infinitas No se pasen de verga No trajo tantas escritas No trajo tantas ganas de esperar Han escuchado la canción de estas remeras Ella te pide que la quieras Como te dijo eso Si te esperas conmigo allá afuera Sí, mira Voy a hacer que te muelas Dres, Dres Solamente espera Ella a mí me dice que la quiera La tuya a ti te dice que busques una carrera El mexicano ya está herido Mira como ya viene cumplido Chuty, el mexicano ya está herido Y no te olvides que en diciembre también acabo contigo Este cabrón no la miente en botellas Ni le lance en gritos Yo no lo necesito Este hijo de puta le parto a su madre Yo solito ¿Qué quieres ya esta bandera? Llévatela para que tú quieras Y te enseñas a la J para que vea lo que le supere Yo, vas a ver que viene va a decirlo Yo soy el mejor y tú tienes que admitirlo Y eres como el gobierno de México Juntilo Porque las promesas que no puedes cumplir Oye hermano, hermanito ¿Qué me vas a decir? Pero si es un presidente También le mentía ¿Por qué crees que en tu país está así la economía? Ella por venir a España a su lugar Me trajeron por ser el mejor rapper de la vida Ay, lo trajeron para que llevas en mi mochila Así que no lo hago hermano, soy artista Porque es que yo ya te digo que esto es la pista Concierto de español que exista ¿Quién va a ganar el mejor rapero o su corista? Yo no soy quien, lo siento así Si estoy malganchado de matarte de nuestro país Fijaos si soy bueno cojones Que me he traído a mi hijo de vacaciones Él es la Santa Muerte Pero mira, ya es más fuerte Porque yo soy el santo que ya vino a verte Traigo la máscara plateada Porque te doy pam, pam, pam Te disparo con mi lana Pam, 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 pero sabes que te quemo Pam, 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 llega para el memo Llega el clip, ya no vemos Eres el santo Pero no puedes contra Blu Demo Rapero vestido para el concierto Disfrazado Y eso es muy cierto Los disfraces te cuento A la verga los disfraces Y que vive el día de muertos El día de muertos A veces respeta Tengo el estilo Y la veneta Yo soy la metalleta Y ya se acabó Halloween Ya sacate la careta